¡Aquí comienza Placeres Divinos con Esteban Caffo! Te invitamos a compartir una hora dedicada a la buena música, vinos y algunos de los grandes placeres de la vida. Acompaña en este programa Marcelo Peleriti Wines, Bodegas Monteviejo y Selected Wines. ¡Aquí comienza Placeres Divinos! Presenta este momento, Bodega Monteviejo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos comenzando esta nueva edición de Placeres Divinos. Hoy, como cada viernes, vamos a tener buena música, información sobre el mundo del vino y un cuento corto que elegí para compartir con todos ustedes y la receta de la semana. Todas estas secciones, para poder disfrutarlas juntos, vamos a comenzar con el primer tema musical. Gracias a la operación técnica de Javier Martínez y Gerardo Subirana, que son los operadores técnicos de la radio, sale al aire y es posible esta transmisión para que estemos contactados. Así que, un abrazo y saludos a nuestros operadores técnicos. Vamos entonces con ese primer tema y arranca Placeres Divinos. ¡Gracias! 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 No, babe Oh, oh Oh, babe Oh, babe Sittin' up Sittin' up Thinkin' About you Mmm guitar solo guitar solo guitar solo I said I don't wanna see you leave Please don't go Oh, babe No, babe Oh, babe I'd rather be a blind girl Something told me But it was over, babe But it was over, baby When I saw you When I saw you and that girl And you're always talking When I saw you, when I saw you, when I saw you and that girl and y'all was walking by And I'd rather go blind, I'd rather go blind, and I'd rather go blind, babe And I'd rather go blind, babe Then I see you walk away, walk away Don't walk away Cause I'd rather go blind Muy bien Y ahí escuchábamos en el arranque del programa esta dramática interpretación con toda esa polenta, con esa fuerza interpretativa de Beth Hart con un clásico I'd rather go blind Preferiría quedarme ciega Así de un título melodramático y en esa interpretación al estilo de Beth Hart Bueno Obviamente este programa pretende ser el momento de relax de la vuelta, viernes por la tarde La idea es compartir buen momento una hora de este regreso de cierre de semana con vistas al fin de semana y disfrutar de algunos de los grandes placeres de la vida algo de arte, literatura comentarios y charlas novedades sobre el mundo del vino gastronomía en fin algunos de los grandes placeres de la vida como dije pero no pretendo que sea tampoco algo totalmente descolgado de la realidad y que sea un programa edulcorado ajeno de espaldas a la realidad que nos toca vivir tanto desde la realidad vitivinícola como de cosas que suceden en nuestro querido y vapuleado país en estos últimos tiempos así que permítanme que por supuesto en esta radio estoy comodísimo y estoy absolutamente contento y conforme con estos años ya casi 20 años de radio de los cuales los últimos 6 en Ecomedios estoy absolutamente cómodo y libre de explayarme en los contenidos de mi programa pero como corresponde permítanme que bajo mi absoluta responsabilidad les haga un comentario que tiene que ver en referencia a una desagradable pesadilla que he estado viviendo y que sigo viviendo al presente con los servicios de el banco Superville y en comunicación también creo yo que se debe cumplir con una cuestión así como se le denomina en muchas emisoras antiguamente se le decía las parroquiales bueno la información parroquial que quiero compartir con ustedes es precisamente esta mala experiencia para que haya buena difusión de la mala praxis y al menos el compartir la experiencia con aquellos oyentes que puedan tener interés en escucharla y tratar de prevenir y evitar al menos que sepan que esto sucede no será el único caso en el mercado pero es un caso que en este caso me me toca vivir y quiero compartírselos repito en prevención así que permítanme que les lea un breve párrafo que en esa indignación que tengo y siento y en este largo proceso que lleva más de cinco meses esta pesadilla que lleva más de cinco meses les resuma en una en un pequeño párrafo que me permitiré leerles y estoy entera a disposición de aquellos que quieran más precisión más datos que les pueda servir para prevenirse al menos que sirva de eso Banco Superville una sumatoria de mala praxis inútiles negadores de sus errores y mal trato al cliente esa es mi experiencia nefasta desde hace cinco meses que denuncié en tiempo y forma ante Mastercard unos gastos en moneda extranjera que jamás efectué ciberdelito esa es mi experiencia que quiero compartirles y en Mastercard cerraron la investigación confirmándome que yo tenía razón por consiguiente fue una buena noticia en su momento al recibirla y me dijeron que a partir de allí para ellos era un caso cerrado y que eventualmente cualquier comentario información diferencia tenía que remitirme a partir de ese momento al banco emisor que es como dije Banco Superville pero el Banco Superville entre la increíble cadena de irregularidades errores y falta de respuesta concreta a mis reiterados reclamos no solucionó al día de hoy sus errores y abusos por los que ya estoy comenzando acciones legales por daño moral y material desde ya que cerraré mi cuenta y daré de baja mis tarjetas dado que el banco tiene previsto que cada cliente recomiende nuevos usuarios pero está totalmente blindado a recibir y transparentar todos los reclamos por sus errores y mala praxis por esta y otras vías les sugiero no operar con estos irresponsables en ningún lado aparece no los recomiendo cuál es su experiencia buena mala regular en ningún lado si te bombardean con publicidad notas edulcoradas pero a la hora de los reclamos se cierran se abroquelan y creo que es la combinación nefasta entre falta de idoneidad falta de actitud de resolver las cosas y nada peor que un necio cabeza dura con falta de voluntad y de actitud por consiguiente han redoblado la apuesta si me permiten el término no he recibido respuestas más que respuestas solución concreta respuestas he recibido no se preocupe hemos tomado su reclamo no está en mi resolverlo no tengo la capacidad de decidir pero lo voy a pasar al sector correspondiente es decir hay todo un frente de operadores que pueden ser vendedores o servicios de cualquier tipo como en tantos locutorios obviamente se nota que en su mayoría no necesariamente tienen capacitación bancaria y capacitación para resolverla y tampoco tienen atribuciones entonces estamos muchos clientes a merced de ese diálogo de sordos que es hablar con operadores que como acabo de decir no tienen atribuciones no tienen la capacidad de resolverlo y eso sí atención virtual y esa atención virtual después de unos minutos de espera y de que casi indefectiblemente lo primero que te aclaran es esta conversación se corta a los pocos minutos así que sea breve por favor porque no no tenemos tiempo para atenderlo indefinidamente tampoco hay ninguna respuesta y solución concreta y así abroquelados detrás de ese frente aquellos que tienen capacidad de decisión evidentemente ya es un tema un sistema una forma de organizarse que lo que hace es como dicen en la cancha ningunear al cliente no proveer soluciones y en este diálogo de sordos uno siente la desagradable sensación de charlar con una pared o con alguien que de antemano ya le pone como escudo que no puede no sabe no es que no quiera no puede no sabe pero quédese tranquilo que vamos a transmitir bueno desde hace cinco meses hay una cantidad de mala praxis atropellos ninguneos pero sobre todo incumplimiento de normas y a mi criterio obviamente que ya estoy en contacto con un abogado yo no soy abogado pero a mi criterio claramente bordeando en muchos casos la ilegalidad con por ejemplo un stop debit que es una forma de que uno pare la instrucción del débito automático que puede ser del 100% en forma automática del saldo de la liquidación del pago mínimo o de lo que uno disponga si la opción es que uno ponga stop debit es precisamente para hacer el pago manual y decidir uno la cifra real que debe pagar con un reclamo en pie y debidamente planteado según el protocolo de los bancos y la tarjeta sin embargo han hecho tres veces entre otras tantas cosas me han debitado la cuenta incluso antes del vencimiento y cifras que jamás se explicaron porque el saldo era un blanco móvil así que bueno no pretendo aburrirlos solamente prevenirlos y la actitud personal en las múltiples visitas que con la mejor predisposición que me fue posible y la mayor paciencia y educación que sí tengo cada vez que fui a la sucursal empezó con la misma actitud no depende de nosotros vamos a recurrir a casa central y buscaremos que le den una solución hasta que llegó un momento que en lugar de considerarte como un cliente damnificado y agravada la situación por el tiempo porque han ido embarrando cada vez más ese saldo equivocado en lugar en lugar de considerarte como lo que sos una víctima llega un momento en que no quieren atender no atienden como como es no atender cuando llega tu turno como ven en la pantalla quien es la persona que está esperando o casualidad no están justo se tienen que ir y dejan de atenderte así de sencillo te tiene que atender otra persona que por supuesto no está en tema y te mira con cara azorada no no sé tomo nota lo veo con la persona que está en el en el caso y así evasivas siempre sin resolver y siempre con una actitud que se transforma en hostil para el cliente y concretamente con actitud hostil la misma gerente de la sucursal en algún momento se solidarizó con la situación y para mi sorpresa me sugirió que acuda a defensa del consumidor que la máxima responsable de la sucursal me dijera en aquella oportunidad de eso en lugar de decir me hago cargo si hasta ahora no hubo solución como responsable de la sucursal emisora me hago cargo y me ocupo de darle una solución lejos de eso la actitud es encerrarse abroquelarse como si fuese fortificarse en una trinchera y alejarte cansarte pero siempre indefectiblemente sin solución así que bueno mucha indignación hay cantidad de detalles que amplían y adornan esta pesadilla pero mi sugerencia no recomiendo Banco Supervil y además de ocuparme por vía legal creo que una de las cosas más efectivas es suplir en prevención quiero decir es suplir lo que expresamente el banco ha blindado y evitado que les dañe la la fachada de servicios bueno que a través de redes sociales que es usado con responsabilidad una de las formas más democráticas de expresarnos por lo menos prevenir para que a cada uno de ustedes tomen hasta donde no sea posible recaudos y evitar que les pase en fin vamos al siguiente tema musical y retomamos el sesgo de la temática de placeres divinos gracias por escuchar vamos con el siguiente tema musical y ahí sí vamos con el editorial sobre vino de la semana la ¡Suscríbete! 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 relación entre las jugadas y los comentarios. Escuché las mismas acotaciones durante 40 años con cientos de equipos distintos. Todos los partidos son iguales, todas las apostillas vanas, pero mis amigos me habían visto saltar de alegría por un gol, alentar hasta quedarme afónico, pedir cambios e insultar al televisor. Fingía, les expliqué. No me movía un pelo, impostaba la pasión. Les hacía creer que me entusiasmaba igual que ellos, para no quedarme solo, como ese libro sobre el subcomandante Marcos, La genial impostura. Dijiste la verdad, apunté. Ahora sos como un monoteísta en la antigüedad. Los demás tienen imágenes para adorar, emociones, sentidos. Vos le estás diciendo que todo eso no tiene ningún valor, no les alcanza con que no los quieras convencer. El solo hecho de haberlo dicho te va a marginar. Estás solo como un perro. ¿Por qué los judíos no se confiesan? Preguntó extemporáneamente Herbert. ¿Qué haríamos sin la culpa? Repregunté. Nicolás me preguntó si era gay. Después de que confesé que ya no me gustaba ver fútbol, me preguntó si era gay. Pero no solo no soy gay, soy un caballero. En el Mundial 2010 argumenté una gripe y falté a la Argentina-Alemania. Salí a caminar solo por la ciudad. Buenos Aires parecía arrasada por una bomba neutrónica. No había ni mendigos. Una mujer estaba arrodillada junto a su auto, con una rueda pinchada. Era Mabel. Durante años fue nuestra musa imposible en la oficina. Personal jerárquico en todos los sentidos. Evanescente, furtiva, portentosa, inaccesible. Pero quien fuera que debiera auxiliarla no llegaba. Me acerqué. Fue la primera y única vez en mi vida que usé un críquet. Por suerte encontré un hotel por horas abierto. El conserje estaba clavado al televisor y ni miró el billete que le daba. Cuando le pedí el vuelto me regresó el mismo billete. No me cobró. Éramos los únicos huéspedes y, en lugar de escuchar los gritos de las habitaciones vecinas, escuchábamos los gritos sordos de angustia por el partido, aunque apagados. Caían desde las ventanas de los edificios linderos. Y las imprecaciones del conserje. Pero ese nunca lo conté. Hubiera revelado que no tenía gripe y mancillado la reputación de Mabel. Es la primera vez que lo cuento. Podríamos decir que los que ganan no cuentan la historia. Reflexioné. Muy bien. Para ir poniéndonos en ambiente, el cuento corto hace alusión a un tema muy, muy de pasión de argentinos, que es el fútbol. En relativamente pocos días comienza el nuevo mundial de fútbol que nos va a tener a quién más, a quién menos atrapados. Vamos entonces a compartir la receta sugerida de la semana. Simple, rica y también, por qué no, el programa se llama Placeres Divinos. El placer de esta gastronomía que vaya acompañado por un rico vino sugerido para este plato. Bueno, allí tomé una imagen genérica para compartirles un poco la referencia. Hay distintos modos de preparar, pero yo siempre prefiero preparar este pescado que se llama palometa, que es un pez de mar. De la familia de los peces azules, muy rica carne, una carne consistente, sabrosa, con gusto propio, más los condimentos que le podamos agregar, pero de por sí es uno de mis peces favoritos, de mis pescados favoritos, y además tiene múltiples ventajas. Es bueno, bonito y barato. En esta época se consigue, se consigue en gran parte del año, pero en esta época pueden conseguirlo. Es un pez más o menos del tamaño de lo que es una anchoa, que es otro pez azul de los más conocidos, pero a diferencia de la anchoa, yo prefiero el gusto un poco más sutil de la palometa, que tiene una forma parecida, solo que es un poco más chata que la forma de la anchoa. La palometa es un poco más chata y un poco más alargada. Y la idea es que de una palometa mediana, que más o menos pesan un kilo doscientos, un kilo y medio, entre un kilo doscientos y un kilo y medio, cuanto más grande, mejor, porque es más carnosa, más sabrosa, cuanto más grande de la pieza de pescado. La idea es de espinarla. Otra de las ventajas es que tiene muy pocas espinas, sacándole el espinazo, la columna vertebral con todas sus espinas adheridas queda prácticamente limpio y es muy fácil de hacer. le quitamos la cabeza, podemos o no dejarle la cola, y los dos filets que nos quedan nos dan para dos porciones. Y lo que vamos a necesitar entonces es una palometa entre mediana y grande, de no menos de un kilo doscientos, esa es mi referencia. Vamos a necesitar tomates que pueden ser deshidratados o tomates frescos. Vamos a necesitar un puñado, un paquete de espárragos, limón, perejil, sal, pimienta y cualquier otra hierba que ustedes quieran adicionar. También vamos a necesitar, por supuesto, infaltable en este tipo de platos, un buen aceite de oliva extra virgen y un poco de agua. Otra variante, si no quieren o no tienen espárragos a mano, es que reemplacemos los espárragos por rodajas de zanahoria y abundante cebolla cortada, no muy fina, en juliana. Pongamos una cebolla mediana por cada filet de pescado. El procedimiento, muy sencillo. El sabor está en los ingredientes y la preparación es más que simple. En una fuente para horno disponemos los vegetales, rociamos con orégano, con tomillo, si quieren, sal y molemos abundante pimienta a gusto, aceite de oliva y un poquitín de agua. Horneamos por unos 15-20 minutos. Vamos viendo según cómo se dé la cocción de los vegetales, pero pongamos una referencia de más o menos 20 minutos a un horno moderado. Pasados esos 20 minutos, mezclamos los vegetales para que lo que estuviese por debajo pase arriba y viceversa y tengan una cocción final homogénea a todos los vegetales y sobre ellos colocamos los filetes de palometa. Vamos a salpimentar un chorro de aceite de oliva que ayuda a darle sabor y a mantener húmeda la palometa y vuelve al horno otros 15-20 minutos para que se termine de cocer el todo. El pescado, y así a fuego mediano, no intenso, en 15-20 minutos a lo sumo, está perfectamente cocido. El tamaño de pescado del que le estoy hablando. Y a partir de allí, lo que vamos a hacer es rociamos con jugo de limón. Tenemos que cuidar, si preferimos ponerle limón al iniciar la cocción, que no vayan semillas porque la semilla del limón cocida termina de darle amargor al plato. Entonces, antes o después de la cocción, yo prefiero agregarlo al final de la cocción, vamos a rociar con jugo de limón a gusto, completamos con un nuevo chorrito de aceite de oliva de ser necesario, unas rodajas finas de limón para decorar y aromatizar, y ponemos un poco de perejil fresco picado por encima. Servimos, ¿y con qué vino sugiero acompañarlos? Bueno, hoy creo que lo que pienso en recomendarles es un rosado, un rosado en particular de los varios rosados que hoy en día se pueden conseguir de muy buena calidad en nuestro mercado, que es el coubelier rosé. Un rosado de Malbec que demanda nada más que cuatro horas de contacto de la piel con el jugo al inicio de la fermentación, al cabo de las cuatro horas se retira la piel, las partes sólidas, y se deja solamente el jugo ligeramente teñido con un rosa pálido, con un color como asalmonado, claro, y es un blanco exquisito. Un rosado que proviene 100% de uvas Malbec, exquisito, con una muy agradable acidez frutal y un vino que invita a tomar. Así que nada mejor de combinar y disfrutar tanto este rosado de coubelier como esta palometa al horno con vegetales que les acabo de sugerir. Así que vayan a su pescadería amiga y si no la tienen, háganse amigos de una buena pescadería. Ahora, tomen en cuenta que los pescados frescos, como es este caso, tienen que tener en cuenta que el pescado se vea con brillo, que los ojos se tienen que ver brillantes, no opacos ni apagados, y que sea un pescado que no huela tan intensamente a pescado. Esto asegura la calidad y el buen estado del producto. Para el tema peces es fundamental verlos que no estén golpeados, que no estén fofos, que la carne esté firme, pero sobre todo este detalle de los ojos tienen que verse como que están viendo el pescado como recién salido del agua, frescos, brillantes y color nítido. No opaco, no apagado, porque eso es síntoma de un pescado mal conservado. Así que levantemos la copa, nos servimos entonces otra copa de este riquísimo rosé de bodegas Cubelier Los Andes, y vamos a disfrutar el tema de Hugh Glory, y terminamos después con placeres divinos, después de escuchar a este talentoso intérprete de blues y jazz. Vamos con Hugh Glory y You Don't Know My Mind. ¡Gracias! 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 Muy bien, como decía Hugh Glory en este bonito pegadizo tema que interpretaba, algo así como reír para no llorar. En fin, hasta aquí hemos compartido los temas que he seleccionado para disfrutar junto a ustedes como separadores entre las secciones del programa de hoy, que salimos justito porque estoy transmitiendo, como ustedes notarán, de mi parte desde casa, y hubo corte de suministro eléctrico hasta un minuto antes de iniciar el programa. Así que, por suerte, estuvimos en contacto. Y un día atípico en el que los he hecho partícipes de una catarsis, un comentario de prevención respecto de los malos servicios de algunas instituciones. Así que, gracias por estar allí. Gracias a Javier Martínez, nuestro operador técnico, y a Gerardo Subirana, que son los operadores de la radio, que se turnan para hacer posible que estemos saliendo al aire cada programa, cada semana, y que a través de la señal de radio convencional y de todas las redes sociales con imagen en HD, estemos en contacto y compartamos estos placeres divinos. Y como cierre, como mensaje final, recordarles que, señores de Banco Superville, no recomiendo vuestros servicios, no los recomiendo porque no son merecedores, tienen mal servicio, mala praxis y mal trato a sus clientes. Así que, estaré contento cuando esté totalmente desvinculado, como pienso estar en breve, una vez que termine de trasladar mis cuentas y mis movimientos a otra institución. Gracias a todos por estar allí, gracias por permitirme este corrimiento de la temática habitual del programa, y los espero con buenas noticias sobre el mundo del vino, más información que les va a permitir disfrutar mejor de este encantador mundo de los vinos. Siempre, por supuesto, consumidos con moderación. Recuerden, siempre repito, el vino no es para apagar la sed, el vino es para consumirlo disfrutando moderadamente en cantidad y disfrutando sus cualidades. Así que, dicho esto, beban siempre con moderación, ricos vinos, pasenla bien, y nos encontramos el viernes de la semana que viene con más placeres divinos. Gracias. Chao. Chao.